Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro webinar Investigación que aporta a la acción climática en América Latina. Este webinar es organizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con el Instituto Saras y el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones. Para los que no nos conocen me gustaría introducirnos. CDKN es una Alianza Norte-Sur formada en 2010 que reúne a una amplia gama de conocimientos y experiencias. Por un lado, PWC, Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, LEAD Pakistán en Asia, la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South-South North en Sudáfrica. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la implementación de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. Tenemos el placer de hacer este webinar hoy con el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, que es una iniciativa de UNESCO y Fundación Avina en asociación con reconocidas universidades, instituciones y especialistas de América Latina. El Centro Regional fue creado en el año 2013 y busca fortalecer los procesos de toma de decisión públicos y privados para abordar los desafíos del cambio climático en la región. También enfatizar la creación de capacidades en los tomadores de decisión público y privado con el fin de incorporar la complejidad del cambio climático en los procesos de toma de decisión. También está en este webinar representado el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, SARAS, por sus siglas en inglés. Es un centro de investigación interdisciplinaria que busca contribuir sustantivamente con la producción de conocimiento y construcción de capacidades sobre los procesos y mecanismos que determinan la sostenibilidad de servicios ecosistémicos indispensables para el bienestar humano. El instituto fue diseñado para generar puntos de vista críticos con el fin de colaborar con la construcción de futuros sustentables para Sudamérica mediante el uso de enfoques innovadores, la combinación de dominios disciplinares y saberes, tanto de ciencias sociales, naturales y exactas, y la interacción entre el arte y la ciencia. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta en la siguiente slide. Bueno, la facilitación de este webinar está a cargo de Daniela Contreras y María José Pacha, que somos parte del equipo de conocimiento y redes de CDKN de América Latina y el Cario. Va a existir una grabación de este webinar que estará disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Les vamos a pedir, por favor, que cierren las ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas y las pueden escribir en el panel de control y las mismas van a ser contestadas al final por el panelista y los comentaristas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, por favor, envíe un mensaje en la ventana del chat del panel de control. Por favor, les vamos a pedir que respondan a los sondeas y encuestas durante y al final del webinar y esto nos ayuda a comprender mejor sus necesidades y poder también programar futuros webinars. Bueno, antes de comenzar, les quiero comentar que el enfoque, en la próxima slide vamos a ver el enfoque que tiene CDKN en gestión de conocimiento, comunicación, aprendizajes y redes. Es un enfoque que es integrado, este sistema integrado, donde los cuatro elementos de aprendizaje, comunicación, redes y gestión de conocimiento están entrelazados y nosotros creemos que este sistema cobra relevancia cuando todas las partes están presentes. Entonces, aquí les queremos presentar un ejemplo de nuestras actividades. Es este webinar que, como pueden ver, es un evento de aprendizaje en línea, pero donde nosotros vamos a presentarles resultados de una actividad de gestión de conocimiento donde se ha realizado una compilación de investigaciones que CDKN ha financiado en América Latina. Entonces, bueno, les queremos presentar este sistema integrado. Creemos importante tener en cuenta de que todo el conocimiento y la información climática que se genera en la región es necesaria que sea aprendida por distintos socios y para esto hay que comunicarla, diseminarla y también trabajar en redes. Bueno, en la próxima vamos a ya entrar al tema del webinar donde vamos a responder a la pregunta de cómo los proyectos de investigación han contribuido a conocer más sobre la adaptación, mitigación y riesgos en América Latina. Como les contaba anteriormente, la investigación es muy importante porque da una base científica sólida que respalde las iniciativas para abordar temas de asuntos de cambio climático. Muchas veces por la falta de esta información de base es debilitada las acciones que se pueden realizar en la región. Como nos va a contar en este webinar Micaela, entre 2011 y 2015 la Alianza Clima y Desarrollo financió 16 proyectos de investigación sobre cambio climático y desarrollo compatible con el clima en América Latina para que sirva como insumos para la toma de decisión en países prioritarios y fortalecer este campo de investigación en la región. El área de proyectos involucro a 14 países y el resultado de los mismos los vamos a presentar hoy. En esta agenda, luego de esta breve introducción, vamos a darle espacio a Micaela Trimble para que nos dé sus insumos sobre cuáles son los mensajes principales y el resultado de estos 16 proyectos. No se hagan problemas, no vamos a ver cada uno de ellos, pero sí vamos a hacer una recopilación general. Luego también va a haber un comentario de los panelistas y vamos a tener preguntas y respuestas facilitadas por Paula Bianchi. Bueno, de alguna, estamos teniendo algún problemita con mostrar la presentación. Disculpen. Bueno, las voy a introducir a Micaela Trimble. Micaela es licenciada y máster en ciencias biológicas de la Universidad de la República en Uruguay y también es doctora en manejo de recursos naturales y medio ambiente de la Universidad de Manitoba en Canadá. Integra el Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay y desde 2010 se desempeña en el campo académico de la participación pública y la gobernanza ambiental. En 2016 desarrolló tareas de corrección y edición del libro Toma de decisiones y cambio climático acercando la ciencia y la política en América Latina y el Caribe que lo compartiremos luego con ustedes también. Y este libro fue realizado por el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de decisiones. En el mismo año comenzó a trabajar en el Instituto Saras. Bueno, les vamos a dar la bienvenida a Micaela y para que nos cuente un poco más sobre esta compilación que ella realizó. Vamos a esperar unos segunditos que vamos a dar la posibilidad de que Micaela muestre la presentación desde su propio computador. Buen día María José, buen día a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Pero no se ve tu pantalla solamente. Perfecto. Bueno. Ahora nosotros te avisamos, pero un poquito porque hay una pequeña demora muchas veces en estos traspasos. Avisame cuando se vea que yo ya acepté. Ahí se ve, perfecto. Puedes comenzar. Gracias, Micaela. Te estamos escuchando, listo. Bueno, buen día. Como comentaba María José al inicio, perfecto. Esta compilación de investigaciones surge en el contexto en el que se reconoce de la falta de información. en ocasiones de CDKN, financiación de 2015, 16 proyectos de investigación para la toma de decisiones en países prioritarios de la región. En ese sentido, desde el Instituto Saras estuvimos a cargo de realizar esta compilación y tuvo como objetivos difundir los resultados de estas 16 investigaciones entre investigadores de universidades y centros de investigación de la región y también brindar insumos para que futuras investigaciones puedan profundizar en estas temáticas y en cierta manera se va a establecer este campo académico en América Latina, ya que consideramos que todavía se puede seguir avanzando y mucho en este sentido. Si pasamos a la siguiente, podemos ver que estos 16 proyectos que fueron incluidos en la compilación fueron desarrollados en 14 países de América Latina, que están allí listados en orden alfabético, no los voy a nombrar uno por uno, incluyeron tanto áreas rurales como áreas urbanas, poblaciones vulnerables en muchos casos, también otros proyectos fueron desarrollados a nivel país, y la mayoría de los proyectos fueron desarrollados en un solo país, pero también hubo otros proyectos que fueron desarrollados en más de un país, e incluso hubo proyectos que fueron desarrollados en países de otros continentes, sin embargo, en esta compilación nos centramos solamente en los componentes de los proyectos que fueron desarrollados en América Latina. Como muestra esta diapositiva, hubo una gran diversidad de temáticas abordadas por los proyectos. Con el propósito de hacer una síntesis o presentarnos de forma atractiva también en la compilación, decidimos categorizarlos en tres grupos, los proyectos de contratación, el cambio climático, los que refieren a mitigación del cambio climático y los que refieren a gestión de riesgos. En la categoría de adaptación al cambio climático, hubo proyectos que se centraron en recursos hídricos, otro proyecto que se enfocó en temas de seguridad alimentaria y resiliencia climática, otro proyecto que abordó el enfoque de género. En lo que refiere a proyectos de mitigación del cambio climático, estos estuvieron centrados en políticas y medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y estuvieron centrados en diferentes sectores, incluyendo el sector energía, forestal, residuos, transporte y agricultura. Por último, en la categoría de gestión de riesgos, hubo proyectos enfocados en temas de reasentamientos y desplazados climáticos, otro proyecto sobre riesgos en infraestructura, que se fue desarrollado en El Salvador, por ejemplo, otro sobre riesgos cotidianos en ciudades, que se estuvo desarrollado en Lima, otro proyecto sobre enfermedades transmitidas por vectores, como puede ser la malaria, Chagas, y otro proyecto sobre evaluaciones de riesgos climáticos. Lo que es importante también mencionar es que, dada la complejidad de las temáticas abordadas en los proyectos, en general, cada proyecto usa una combinación de metodologías y de estrategias de trabajo, buscando abordar las preguntas o los objetivos que se tenía en cada caso. Yendo así un poco a los resultados generales, como decía María José, no vamos a ver cada uno de los 16 proyectos, pero sí en estas diapositivas sobre resultados, la idea es ir compartiendo algunos ejemplos de algunos proyectos. Antes de entrar en estos ejemplos, como pueden ver a la derecha, en la diapositiva, así es como están estructurados los proyectos en la compilación, es un documento, cada proyecto cuenta con dos páginas, en donde está el título, un pequeño resumen, en la negrita, los mensajes claves del proyecto a la izquierda, y luego se muestra la justificación por qué se llevó cada proyecto, y en la siguiente página de cada proyecto, se muestra los objetivos, las metodologías, las estrategias de trabajo, los resultados principales y las recomendaciones que se destrenden de cada proyecto, que también incluyen áreas que se identificaron para futuras investigaciones. Bueno, yendo así a algunos resultados generales. En lo que refiere a cambios en variables climáticas, varios proyectos brindaron evidencia en ese sentido, por ejemplo, en la cuenca de Jacuite, perdón, en Bahía, en Brasil, se encontró que la temperatura media anual aumentó cerca de 2 grados Celsius y la precipitación media anual disminuyó en un 30%, afectando la producción agrícola. Otro ejemplo proviene de Quito, en Ecuador, en donde se encontró que hay una previsión de aumento de la precipitación y la temperatura, y esto podría ocasionar la expansión de vectores de leishmaniasis y malaria, estas enfermedades de transmisión vectorial, generando preocupación en ese sentido. En otro proyecto, que fue desarrollado en El Salvador, se encontró que los eventos de inundación máxima podrían ser dos veces más frecuentes en el futuro, mientras que en Colombia se encontró que casi el 40% de los municipios del país sufren estrés hídrico. En esta otra diapositiva tenemos algunos resultados que tienen que ver con interacción con diversos actores, ya que varios de los proyectos involucraron actores de la sociedad civil, actores gubernamentales, actores del sector privado, y brindaron cierta evidencia sobre la importancia de involucrar estos actores en los proyectos de investigación, también enfocados en la gestión. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en la cuenca del río Chinchina, hubo un acuerdo entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, llamado Pactos, que llevó a la recuperación y restauración de áreas de interés estratégico, y fue un caso importante para afrontar problemas de escasez de agua. Otro ejemplo similar fue en Brasil, donde un proyecto llamado Adaptacertown mostró que el involucramiento de productores, sociedad civil, la academia, el sector público y privado, es esencial para la búsqueda de tecnologías apropiadas para la adaptación al cambio climático. Estuvieron, por ejemplo, investigando sobre tecnologías de riego, también estuvieron trabajando sobre el tema de la alimentación del ganado y cómo, de qué manera se pueden adaptar los productores a los cambios que están enfrentando en lo que refiere al clima. Otro ejemplo de interacción con diferentes actores fue un proyecto que se desarrolló en seis países, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica y Perú, y analizó los acuerdos recíprocos por agua que hay en esos países, que se implementaron en esos países. En estos ARA, los propietarios de la tierra, los usuarios y las autoridades locales de un humedal determinado, trabajan de forma colectiva para diseñar estrategias locales para conservar bosques y otros ecosistemas que regulan la provisión de agua. Uno de los proyectos que fue incluido en la compilación analiza estos ARA y también analiza campañas de promoción social que fueron desarrolladas para darle difusión a estas iniciativas. Y bueno, fueron analizados cambios de actitudes que fueron consecuencia de las campañas de promoción social. El último ejemplo en esta línea de resultados proviene de Perú, en donde se analizaron las grides, que son mecanismos formales que reúnen a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, tomadores de decisiones regionales y locales, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias en torno a la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. En este proyecto en particular se estudió el enfoque del género y hay resultados que muestran de qué manera hombres y mujeres tienen diferentes vulnerabilidades al cambio climático. Y de qué manera también esas diferencias deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones. Otro resultado general de la compilación refiere a las capacidades necesarias para actuar ante el cambio climático. Varios proyectos coincidieron en que las instituciones y las políticas públicas juegan un rol clave en lo que refiere a cambio climático y desarrollo compatible con el clima y que es necesario que haya capacidades en las instituciones gubernamentales en los diferentes niveles estatales y en muchos casos es necesario fortalecer o generar capacidades técnicas, capacidades financieras diferentes según el caso. Pero también los proyectos mostraron que las capacidades a nivel gubernamental son necesarias pero no es lo único que se necesita. Entonces se enfatizó también en que es necesario que haya apoyo y compromiso social y también apoyo del sector privado para actuar ante el cambio climático. Como mencionaba al inicio, cada proyecto tiene una sección en la compilación que se llama recomendaciones y en general en esa sección se incluyen áreas en las que se necesita mayor conocimiento o áreas en las que se puede seguir investigando. Traje aquí en esta diapositiva algunos ejemplos de esas áreas para futuras investigaciones a modo de compartir algunas de ellas nomás. Por ejemplo, hace falta seguir investigando sobre acciones para fortalecer la resiliencia y aumentar la seguridad alimentaria. También sobre enfoques de género para mejorar la comprensión de las causas de la vulnerabilidad y el contexto de inequidad. Impactos y beneficios de la agricultura y frustración urbanas y periurbanas. Es otra de las áreas en las que hace falta mayor conocimiento. Efectos locales de los beneficios generados por la mitigación del cambio climático. Esto se desprende de un proyecto específicamente que abordó la competitividad y los co-beneficios generados por ciertas medidas de mitigación. Otra área para investigar son las causas y consecuencias de la baja politización del cambio climático a nivel de ciudad. Hay un proyecto que investigó la politización del cambio climático en tres ciudades de América Latina. Y también otro proyecto encontró como área para seguir investigando la sistematización del número de personas desplazadas y damnificadas por fenómenos climáticos, que es un número que va en aumento año tras año en diversos países de la región. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de las áreas en las que hay que seguir investigando y hay muchísimas y las van a poder encontrar en la compilación de investigaciones que está disponible en la página VCDKN en su versión borrador. A modo de conclusiones y de ir terminando esta presentación, quería compartir con ustedes los tres mensajes claves o tres mensajes claves de esta compilación de investigaciones. En primer lugar, los resultados de estas 16 investigaciones refuerzan la necesidad de acciones y medidas para la adaptación de los países de América Latina al cambio climático y para su mitigación. En segundo lugar, las diferentes aproximaciones multiactorales o multiinstitucionales a la adaptación al cambio climático, la mitigación y la gestión de riesgos con resultados positivos sugieren que se podría seguir profundizando en esta línea. Y en tercer lugar, existen numerosas áreas temáticas en las que hace falta continuar investigando y es igualmente necesario fortalecer las capacidades de las instituciones para abordar asuntos de cambios climáticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Micaela. Bueno, tenemos varias preguntas de los participantes, pero antes queríamos, yo quería comentarles de que el documento de la compilación, también el webinar está disponible para que ustedes puedan bajarlo en este momento y también sacarse muchas dudas. Y también otra aclaración es que el trabajo que hizo Micaela con CDKN ha sido revisar los documentos que se han elaborado en estas investigaciones. Se han producido artículos científicos, documentos de divulgación y otros que pueden encontrar los links también en esta publicación y también visitando la página de CDKN. Entonces, bueno, antes de poder seguir, a mí me surgen una serie de preguntas, ¿no es cierto?, cuando hablamos sobre la investigación y también la acción sobre el clima y la toma de decisiones. A mí me gustaría preguntarle al panel y también a los asistentes, ¿no?, ¿de qué forma ven ustedes que la investigación puede apoyar a la acción sobre el clima? Micaela, si nos podés, podés comenzar la... Perdón, tengo un problema. Ah, o Paula, si pueden comenzar con la conversación. No, ¿de qué forma la investigación puede apoyar a la acción sobre el clima? Y también preguntarle a los asistentes y que puedan poner sus respuestas en la sección de preguntas. ¿Me escucha, Micaela? Sí, perdón, María José. ¿No entendí si estás abriendo la sección para preguntas? No, la pregunta es para... Yo te estoy haciendo esta pregunta a vos en base a lo que has visto en la recuperación y también en tu experiencia como investigadora. ¿De qué forma para vos la investigación puede apoyar a la acción sobre el clima en base a esta recopilación y también a tu experiencia como investigadora? Bueno, yo creo que la investigación científica es esencial para definir qué acciones generar insumos para elaborar políticas públicas, políticas a nivel nacional, a nivel país. También de esta compilación me hace reflexionar sobre la importancia desde la academia que tenemos de realizar las investigaciones en vinculación directa con otros actores y de qué forma de esa manera se pueden sumar esfuerzos y las acciones que se identifican para actuar pueden tener más chances de ser implementadas de forma exitosa también cuando son generadas en ese sentido, de esa forma, en vinculación estrecha con actores del sector productivo, del sector privado, con tomadores de decisiones. Hubo proyectos, por ejemplo, que incluyeron como dentro de la metodología talleres multiactorales y se definieron, se discutieron aspectos, se llegaron acuerdos. Entonces, también a la hora de pensar en investigación científica, es importante no pensar únicamente en el trabajo que se realiza desde el equipo de investigación y la solidez y robustez que tiene que tener a nivel académico el trabajo, sino también de pensar en su aplicabilidad desde el momento en que se está gestando el proyecto. Yo quería comentar acá algunas observaciones que nos hacen también los asistentes con respecto a tu pregunta, María José, que me parece importante compartir. Verónica Enrique Ruiz nos dice que cree que la investigación puede apoyar a la acción cuando la información generada se comparte a distintos públicos. Después tenemos un comentario de Cecilia Cheloto, que dice que la investigación es fundamental para aportar argumentos al resto de los sectores sociales para la discusión sobre cambio climático. Después, un comentario más de Teresa López, que dice que dos insumos fundamentales para fortalecer la capacidad de adaptarse y mitigar la prevención es mediante monitoreo permanente del clima, y las investigaciones que sirven de base para prevenir los niveles de vulnerabilidad existentes. Quería, más allá de leer estos comentarios, también, como tú, María José, invitaste, en el libro sobre cambio climático y toma de decisiones, elaborado por el centro, que está para descarga, se hace una observación desde dónde se produce el conocimiento en América Latina, quiénes lo producen y sobre qué temas y sobre qué países se produce el conocimiento. A partir de, bueno, de una revisión, no quiero extenderme en el tema, sino invitarlos a que lean justamente eso, y cómo podemos linkear el tema del libro con este webinar. Porque es importante conocer este tipo de investigaciones que ha liderado CDKN, porque el conocimiento sobre el cambio climático para tener capacidades en toma de decisión es necesario que se genere desde América Latina también. Entonces, esta investigación, un poco con las conclusiones de la falta de conocimiento generado desde acá que hay en la investigación que hizo el centro, me parece que son apuntes fundamentales para ir cerrando esas brechas en el conocimiento sobre la acción climática en casos concretos y reales que sirven para la educación, que sirven para seguir profundizando en distintas investigaciones, y, por supuesto, en el fortalecimiento de quienes también están en universidades, casos que pueden tomar los profesores y demás. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, Paula también va a estar recopilando las preguntas y los comentarios que ustedes están haciendo, así que no se preocupen que destinaremos un tiempo específico para eso también. Bueno, bueno, yo quiero un poco también reflexionar sobre esta temática. Desde CDKN y también desde el centro, creemos que una de las deficiencias que existen muchas veces en la región, y esto nos dice la experiencia de la implementación de distintos proyectos, es la falta de información local, contextualizada y relevante. Muchas veces se trata de tomar investigación o resultados de investigación o proyecciones que son más allá de una escala muy diferente a la que queremos prestar respuestas. Entonces, quiero invitar a los investigadores que están presentes en este webinar a reflexionar sobre este importante tema de aportar información a nivel local, investigaciones que sean relevantes al contexto en el que se está trabajando y al que se quiere buscar respuestas. También otro tema que me parece relevante cuando hablamos de la investigación como tal, es que yo también como investigadora en mis inicios, me he dado cuenta de que los plazos de los proyectos de investigación muchas veces son superiores a los plazos de la necesidad de los tomadores de decisión para tener estos insumos para poder influenciar las políticas públicas y las acciones sobre el clima. Entonces, también me pregunto cómo se puede hacer desde el sector académico-científico para que la investigación que sea elaborada esté disponible en un tiempo que sea relevante también, ya que muchas veces la forma de publicar y diseminar la investigación es a través de artículos científicos que sabemos que pueden tener largos tiempos de revisión y aprobaciones, etc. Entonces, les dejo también esa inquietud. Sí, no sé si alguna cosa más se te ocurre, Paula o Micaela. Sí, no, yo mientras te escuchaba a ti, María José, también pensaba en otro desafío que en cierta forma ya se está superando, pero que un desafío para la región también es la comunicación y las colaboraciones que se generan entre equipos de investigación de diferentes universidades y cuán importante es a la hora de continuar fortaleciendo y generar información científica útil para la toma de decisiones. Entonces, creo que tanto el trabajo que se hace desde el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, iniciativas como estas de CDKN de proponer esta compilación de investigaciones para difundir, creo que son de gran utilidad para eso, para que cada uno desde el país y la zona en la que está pueda tener acceso a información reciente de investigaciones que se desarrollaron en estos últimos años y que se continúan en algunos casos para desde ahí poder, bueno, formar puentes entre investigadores y nuevas investigaciones y demás ideas que se pueden tomar de lo que están haciendo en otro país que podría ser relevante en otro contexto y creo que también tendiendo esos puentes entre investigadores dentro de América Latina también se puede fortalecer mucho lo que es el campo en el tema y la acción sobre el asunto del cambio climático. Sí, a mí me parece muy relevante el trabajo en redes y también otro tema que quería también traer aquí en la mesa del webinar, en esta conversación, es que también otro de los desafíos para mí es que la investigación científica muchas veces queda en canales que son académicos y científicos, ¿no? Y el desafío también acá es poder producir productos de comunicación que sean también fáciles de comprender para otros actores sociales que pueden usar esta información también para distintas, no solamente para la toma de decisiones, pero también para la acción climática a nivel de organizaciones de la sociedad civil. Esta adaptación o esta digestión del conocimiento del lenguaje científico climático nosotros creemos en el CDKN que es esencial y nuestras tareas desde gestión de conocimiento está relacionado con promover que la información sea accesible y esté disponible en un lenguaje que sea fácil de comprender para las distintas audiencias. Entonces, cada vez estamos viendo iniciativas similares a esta más en la región y quiero invitar también a los asistentes que compartan si tienen algún producto que pueda ser interesante para el resto de la comunidad, pero invitarlos principalmente a que incorporen dentro de su investigación el tema de gestión de conocimiento. Paula, ¿tendrías algún otro comentario de la audiencia que quisieras compartir? Sí, tenemos varios comentarios, María José, evidentemente, y agradecerles a todos, son todos muy interesantes, no vamos a poder leer todos, vamos a ir mencionando alguno, pero María Luz de la VINE dice que cree que la investigación científica es de suma importancia por dos cuestiones, en primer lugar porque hallan el camino para decisores políticos, que es un tema muy complejo y que muchas veces no se sabe por dónde comenzar, y en segundo lugar, justamente para recopilar nuestras experiencias que están sucediendo en los países y que pueden servir de referencia para adaptarlas a nuestro propio contexto. Y la idea de fijionar los conocimientos científicos por los conocimientos ancestrales y el comportamiento propio de la naturaleza es, dice, ahora queremos un cuerpo de río de cadáveres en distintas monitoreas. Después, con respecto también a esta pregunta de cómo la investigación es importante, el actor Fermatín dice que cree que la investigación a medida, le hace en el marco local, permite generar conciencia en los tomados de decisión, y como se dijo, traducirlo en políticas sustentables en el marco institucional, ya sea organizadas equivalencias o según el nivel, ¿no? Hay varios comentarios más sobre este tema, pero no sé si María José querés ir pasando a otra sección del webinar, como leer preguntas específicas de los asistentes. Bueno, me parece que esta sección está como muy rica. También lo que ocurre es que las preguntas específicas sobre la investigación que fue realizada, nosotros en este momento no podemos enfocarnos a responderla, porque primeramente no somos los investigadores que hemos realizado la misma, solamente nosotros, junto con Micaela y Paula, hemos tratado de, como hemos dicho, adaptar este lenguaje a una forma que sea fácil de entender para todos, y los invitamos a que visiten las páginas de cada proyecto, y ahí pueden bajar la información específica de cada uno. Así que, si tienes algún otro comentario más, Paula, es bienvenido, podemos dar espacio a dos o tres más comentarios, ya que vemos que hay varios, y luego pasamos a la otra sección. Sí, Alejandra Cámara hace un comentario que dice, quiero que hablen del siguiente desafío, que me parece interesante traerlo en este webinar, que dice, los científicos investigan para el sector público, con lo que ellos llevan, ¿no? Poco fondo, largo plazo, pero siempre se habla de trabajar con el sector privado, que tiene corto plazo, alto fondo, pero como que nunca se llega. Un comentario que hace Alejandra, como esa también, esa contradicción entre lo que se demanda, y lo que se dice muchas veces también, que por dónde debería ir la investigación, o a quienes también están incluyendo. Sí, a mí me gusta también el comentario que hace Vladimir Torres, que dice que es claro que la investigación bien dirigida puede generar cambios sobre el desarrollo de la población, pero cómo no quedarse en baños de agua tibia a la hora de implementar los proyectos, cómo realizar cambios que permitan modificar estructuralmente las sociedades y hábitos de las personas desde la academia. Es muy interesante esta reflexión de Vladimir. Sí, en este sentido, y como él un poco plantea, bueno, que si es suficiente, y algo que también cerraba Alejandra Cámara con una pregunta que era, bueno, la información científica que se maneja, es suficiente para la toma de decisión en el sector privado, y también, bueno, en el sector público, no hacerlo en el sector extensivo. Sí. Yo personalmente creo que proyectos de este tipo son los que pueden dar impulso a las bases para ver también qué información hay y qué información es necesaria. Es como el aprender haciendo, ¿no? Sí. Porque justamente el cambio climático es un tema complejo, se maneja sin incertidumbres a nivel de escalas tanto espaciales y temporales, entonces, no sé en este sentido también qué opina Micaela sobre la investigación que hay y qué permite justamente estar generando sin duda la investigación científica es importante para la acción sobre el clima, para la toma de decisiones, para la elaboración de políticas públicas sobre cambio climático, adaptación y mitigación. pero a raíz del comentario también de esta persona, ¿es suficiente? Yo creo que es esencial, pero que no es lo que se necesita. Entonces, hay acciones que van a provenir directamente del sector, de los tomadores de decisiones a nivel gubernamental, hay acciones que van a venir únicamente desde la sociedad civil y de otros actores implicados y afectados por el cambio climático que van a ser igualmente necesarios y que van a sumar en ese sentido. Entonces, sí, enfatizar y darle para adelante si los asistentes que tenemos en este webinar son del sector académico y de investigación, también para que se siga trabajando en ese sentido y retomando lo que decía María José antes, la importancia también de cuando terminamos un proyecto de pensar no solamente en elaborar documentos que vayan a las revistas científicas arbitradas, sino también elaborar documentos que pueden ir en otro lenguaje o de otra manera, dirigidos al sector gubernamental, elaborados de otra manera para la sociedad civil, por ejemplo, pensando en los términos que usamos, cómo los explicamos y cómo los ponemos disponibles. Bueno, muchas gracias. Yo tengo acá un comentario que no quiero dejar de mencionar, del caso de Perú, que lo hace Yajir, espero que haya pronunciado bien tu nombre, que habla que con los últimos eventos del Niño Costero, el rol de los investigadores ha sido importante en la divulgación científica y eso ayuda a disminuir la apolitización de la agenda del cambio climático. Sabemos que nuestros hermanos del Perú han sufrido mucho por los eventos últimos y, bueno, acá habla de un tema importante, cuando lamentablemente, cuando hay un evento, un desastre natural que es atribuido al cambio climático, ahí se consulta a los investigadores, ¿verdad? Y ahí se ve que se puede hacer, en vez de poder involucrar al sector del académico antes, mejor. Y también habla de algo que nosotros vimos como una limitación, que es la apolitización de la agenda del cambio climático. Nuestro colega Daniel Ryan ha hecho una investigación específica sobre esto en las ciudades de América Latina, en tres ciudades, y en la investigación se vio que, a pesar de que se puede hablar sobre el tema del cambio climático, luego la implementación de acciones es muy baja y hay una politización del tema, ¿no? No hay... Ningún partido político toma el tema seriamente y lo puede tomar más como propaganda. Entonces, bueno, quería comentarles esto. Paula, ¿alguien? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, hola, Pedro, buenos días. Hola. Disculpen, yo en mi computador no estaba consiguiendo accesar, estoy hablando desde mi teléfono celular, pero estoy viendo las imágenes y escuchando hace un tiempo. Disculpen, pero me llamó el director y no podía cancelar la conversación con él en ese momento. Mil perdones. No, bueno. No me gusta fallar. Bueno, gracias, Pedro. Bienvenido. Le vamos a presentar a Pedro, que es nuestro comentarista invitado. Pedro Roberto Jacobi es sociólogo, es magíster en planeamiento urbano y doctor en sociología. Es profesor titular de la Facultad de Educación y del programa de posgrado en Ciencia Ambiental del Instituto de Energía y Ambiente de la USP y también es jefe de la División Científica de Gestión, Ciencia y Tecnología Ambiental, coordinador del Grupo de Acompañamiento y Estudios de Gobernanza Ambiental y coordinador del Grupo de Estudios Medio Ambiente y Sociedad del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo. Bueno, bienvenido, Pedro. Y estábamos acá conversando con Micaela y con Paula y con los asistentes sobre los desafíos para el sector científico para poder responder a las interrogantes de la región y apoyar a la toma de decisiones. Y no sé si quieres comentar específicamente sobre ese tema. Bueno, puedo empezar un breve comentario también con base en mi propio trabajo de investigación. Personalmente, pienso que el gran desafío es fortalecer el apoyo a proyectos de investigación-acción. La investigación científica tiene que ser cada vez más decodificada para la sociedad, el tema es un tema que para nosotros en la ciencia y en las organizaciones no gubernamentales sin duda es estratégico, pero para la sociedad todavía solo le llega el tema en la hora de los desastres, ¿no? Entonces, yo veo que nosotros tenemos que trabajar mucho, inclusive yo participo también de un centro de la Universidad de San Pablo que trabaja con el tema de prevención de desastres, CEPED, ¿no? Veo que hay un... tiene que haber un vínculo directo del punto de vista de una investigación junto a la sociedad para entender mejor su capacidad de resiliencia, ¿no? Lo que observamos es que siempre es el ex post que habla más alto de lo que él es antes, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con comunicación, ¿no? Y con la capacidad que uno tiene de promover instrumentos, repertorios, junto a los diferentes sectores sociales, sean la gestión pública, las empresas, las instituciones universitarias, las escuelas, las asociaciones comunitarias. Hay que tratar de pensar que hay diferentes tipos de instrumentos para comunicarse con los diferentes segmentos de la sociedad. Entonces, mi posición es muy clara. Hacemos investigación, pero tenemos que transformarla cada vez más en una investigación que permita que se aproxime a los stakeholders para promover acción. Y justamente varios de los ejemplos, y esta semana el ejemplo de Colombia demuestra exactamente que de cierta manera la gente no está preparada o no piensa que puede ocurrir lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, muchas gracias. Hola. Sí, acá estamos. Acá estamos, sí. Nosotros estábamos comentando también con Micaela y Paula de la importancia de que el conocimiento que he generado también sea adaptado para distintos públicos y que sea diseminado en forma adecuada, ¿no? Que muchas veces la investigación científica puede quedar en el ámbito académico de las revistas científicas y que es necesario lograr una gestión de este conocimiento y adaptar el lenguaje científico-climático de una forma que sea fácil de comprender por el resto, apoyando lo que acabas de decir. Yo inclusive tengo otra, yo también soy presidente del board de ICLEI, ¿no? Y también participo en el board nacional de Greenpeace. Entonces para mí es un tema muy sensible, inclusive producimos en cada proyecto de investigación, siempre tenemos un otro producto que es un producto sea para las escuelas, sea para las comunidades y producimos varios materiales y uno de los materiales que Paula conoce es un material que producimos justamente de los temas fundamentales de cambio climático para las escuelas, ¿no? O sea, hay que trabajar cada vez más con los productos que uno desarrolla y como digo, decodizarlos, traerlos a un lenguaje que realmente llegue a las personas y no las asuste, ¿no? O sea, este es un desafío. Yo como trabajo con educación y medio ambiente, me siento muy a gusto y no me asusta la idea de tener que adaptarme o pensar de cómo hacerlo. Sí, yo me acuerdo, bueno, yo también tengo un sombrero científico inicial y me acuerdo que... Y en el propio... ¿Hola? Sí, perdón, mi audio... Sí, acá estamos, pero mi audio se perdió un poquito. Hola, Pedro, escuchando. Se escucha medio mal ahora. Vaya. Sí, algunas personas podemos tener problemas de internet. Lo que mencionaba Pedro. Bueno, acá volví, disculpa, pero bueno, acá también vemos que... Quizás en este momento hay algún problema con el audio de María José Pacha, pero bueno, lo que mencionabas tú, Pedro, o sea, tenemos una cantidad de comentarios y creo que el tema de por dónde va la gestión del conocimiento y en sí mismo también la gestión del conocimiento como temas prioritarios para vencer los desafíos y las limitaciones de acceso al conocimiento en cambio climático. Por ejemplo, Nicolás Molina justamente hacía esa observación, ¿no? Que el mayor desafío es vencer las limitaciones. Si bien se genera la academia, también se pueden generar materiales específicos para escuelas, para que los niños estén también entrando en otro tipo de formación y gestión del conocimiento que es clave poder apuntar, ¿no? Efraín Bamaka hace un comentario con respecto a lo que era la opinión en cuanto a la comunicación, ¿no? Cómo, más allá del conocimiento, esto es un factor muy importante a considerar. Efraín dice que la investigación es fundamental e importante, pero luego, cómo comunicar esos resultados es clave, ¿no? Eso quiere tener un raíz, por la cuestión académica, sino que es necesario llegar a otros públicos que son mayoría y que muchas veces no son pares, nuestros pares o los que están en el mundo académico, o sea, la traducción de ese conocimiento y de ahí la importancia de también el involucramiento de medios de comunicación en la ciencia, algo de lo cual yo personalmente, no sé qué opinarán Micaela y Pedro, que es fundamental la acción de la comunicación de los medios, porque son ellos los que terminan siendo un nexo entre también la toma de decisión, la academia y la sociedad. Y la acción, cuando se necesita por parte de la sociedad, es a partir de los medios como replicadores de conocimientos también. Sí, Paula, si me permitís. Eso también lo que subraya es la importancia a la hora de difundir los resultados de las investigaciones, agregar un destinatario más, además de lo que ya habíamos dicho antes, de la sociedad en sí, los tomadores de decisiones, pensar en los medios específicamente, y que tengan acceso a esa información, a los resultados que provienen de las investigaciones, y que sabemos el rol que cumplen los medios, y también las fallas o limitaciones que a veces encontramos, pero desde nuestro lado, lo que podemos hacer es asegurarnos de que la información generada tenga la mayor disponibilidad y difusión posible. Bueno, muchas gracias. Perdón, yo acabo de volver, así que gracias, tuve un problema de audio, Pedro, sí. No, yo soy muy objetivo en todo esto, o sea, nosotros tenemos que reconocer la dificultad que existe en comunicar ciencia a la sociedad, ¿no? O la imagen es catastrofista, o la imagen es que no hay problema, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es, hay que cada vez adaptarse más a todo aquello que los instrumentos digitales nos permitan avanzar, en el sentido de promover más protagonismo en la sociedad, a través de diferentes repertorios de instrumentos de aprendizaje social, y ahí hay repertorios múltiplos, ¿no? Y todo eso tiene que ver con algo muy concreto, ¿no? O sea, es hacer la experiencia, trabajar a partir de pequeños ejemplos, de los casos que ustedes presentan aquí en los slides, y de los casos que cada uno puede estar vivenciando, en el sentido de entender de qué manera uno puede comunicarse mejor para traer esta cuestión a los diferentes grupos sociales. Yo he tenido la experiencia en un trabajo reciente con la Fundación, con la MAPFRE, y fue, y era hablando con los funcionarios a partir de una actividad que usamos utilizando el material del Centro Regional de Cambios Climáticos y todo. Bueno, y mucha de la gente es escéptica, entonces casi no quiere ni escuchar hablar de lo que uno toca el asunto, y otros están muy abiertos a eso y se sienten muy impotentes, ¿no? Todo eso tiene que ser llevado, creo que en consideración, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que es importante esto que decís, ¿cuál es la mejor forma de comunicarlo, no? Desde el temor que generan los datos que uno puede encontrar para que esa información sea usada para la acción. Por eso también el título de este webinar. Bueno, disculpen que salte a la sección siguiente, ya estamos en el horario de culminación del webinar. Quería comentarles sobre los distintos recursos que existen específicos de este webinar. Como les decía, la compilación de CDKN en Latinoamérica, que es la experiencia de nuestros proyectos de investigación, está disponible para descargar de este mismo panel de control, sino también se lo enviará como link luego del webinar, en el correo electrónico que recibirán después. Y, bueno, esta compilación tiene la investigación de cada, o sea, cada investigación resumida en un esencial que se llama, un esencial de CDKN, donde tratamos de extraer y extraer y extraer los mensajes claves, el contexto y cuáles han sido los resultados principales, cuáles han sido los actores. Y también hay links a distintos recursos. Algo que les quiero comentar es que esta versión es un borrador, tiene algunos errores todavía. Así que les pido, por favor, que tengan en cuenta eso. No tiene errores en el contenido, pero sí en las imágenes, en algunas cositas menores de diseño. No queríamos perder la oportunidad de compartirlo con ustedes, pero sepan que en un tiempito, la semana próxima, habrá una versión actualizada. Cada una de estas investigaciones, como les decía antes, tiene sus propios documentos, que también lo pueden visitar desde la página de CDKN. Y no quiero dejar de la oportunidad de compartirles la página del blog del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones. Ahí tienen el link para que visiten. Y contanos, Paula, ¿qué pueden encontrar en este blog? En el blog pueden encontrar toda la información institucional del centro, que es el Centro de Cambio Climático. Pueden encontrar casos de estudios, pueden encontrar el libro de toma de decisiones y cambio climático de toma de decisiones. Además, obviamente que se pueden registrar, y a partir de ahí tenemos una base de datos que estamos ampliando continuamente para dar difusión a todas las actividades del centro, ya sean webinars, ya sean resultados de investigaciones, proyectos concretos y demás. En la sección documentos e informes, ahí tienen un link donde están los casos de estudio que se han hecho en Argentina, en Paraguay y en Brasil. Así que también invitarlos a que accedan, a que conozcan más sobre el centro. Y, bueno, estamos por ahí, obviamente, que también por el formulario de contacto, las preguntas que quieran hacernos con gusto son siempre bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, entonces, para terminar, les quiero comentar que existen otros recursos extras sobre CDKN. Hay un boletín mensual, y si ustedes están interesados en estar dentro de la lista de profesionales de la región que reciben información sobre las novedades de nuestro trabajo, los voy a invitar a que se registren. También hay archivos de este y otros webinars que están en nuestro canal de YouTube y pueden compartir también con sus colegas. Y los quiero invitar a que visiten la zona de recursos y publicaciones de CDKN también y nos sigan en las redes sociales. Esperamos que no les moleste, los vamos a agregar en nuestra lista de profesionales. Y si ustedes no lo desean, pueden darse de baja también. Bueno, más allá de estos anuncios institucionales, les quiero agradecer principalmente a Micaela, que hizo esta compilación súper interesante. A Paula y a Pedro, que nos acompañaron. Y a Daniela Contreras, que está con nosotros asistiendonos. Y comentarles que tenemos, hemos tenido 100 asistentes en este webinar, 96 personas en este momento. Así que, bueno, esperamos que así haya sido de utilidad para todos y que puedan sacar algunas lecciones aprendidas y usarlas en su tarea cotidiana. Muchas gracias a todos y les cedo el espacio de despedida a los panelistas. Bueno, de mi parte, agradecer también la oportunidad. Fue un gusto haber trabajado en realizar esta compilación. Aprendí mucho sobre el tema del cambio climático y el desarrollo compatible con el clima. Es un área en la que empecé a familiarizarme recientemente a raíz de la vinculación con el Centro Regional de Cambio Climático y tomar decisiones. Invitarlos a descargar la compilación de la página web. Y, bueno, disculpas por los problemas técnicos que tuve. Es la primera vez que estoy como presentadora en un webinar. Y, bueno, tuve alguna que otra dificultad, pero espero que hayan disfrutado del webinar. Fue muy rico el intercambio y los comentarios. Así que, bueno, un gusto haber estado con ustedes. Y, bueno, de mi parte, también agradecerle a todos los asistentes. Como mencionaba María José, que han sido casi 100 personas en línea. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Ha sido muy bueno el intercambio. Y, desde luego, que no hemos podido leer todos los comentarios, los cuales ya están sumamente valorados. Y, bueno, de abarcar a aquellos más generalistas, quizás para dar respuesta a más de uno, o poder representar a más de uno de ustedes en lo que se iba leyendo. Invitarlos a, bueno, a leer los documentos. Y también a que visiten la página del Instituto Saras y la página del Centro para poder ahí estar en contacto con los distintos aspectos sociales de sustentabilidad, resiliencia, gestión del conocimiento y demás. Así que, muchas gracias. Y muchas gracias a María José Pacha, CDKN, por esta oportunidad. Y, por, bueno, por también estar impulsando el conocimiento en América Latina, que, como se ha visto en este webinario, es fundamental para el cambio, para la toma de decisión. Y, bueno, para el bienestar humano en términos generales. Así que, muchas gracias, María José, por la oportunidad y por todo esto. Yo quería también agradecer la invitación. Pido mil disculpas por mi atraso. Espero poder, ha habido, responder, traer un poco algunas cuestiones que me parecían importantes en relación al propio documento de CDKN. Felicito a CDKN y al Centro por esta iniciativa. Y, si alguno de los oyentes está interesado en diálogo conmigo, puede entrar en contacto con Paula Bianchi, que les pasará mi correo electrónico para, si es el caso, pasarles algún material más reciente. Yo he publicado un texto que salió en la revista Diálogo Político sobre la relación entre ciencia y política en el área del cambio climático, en una publicación del año pasado. Y eso puede ser verificado y también debe estar en el blog del centro también. Entonces, muchísimas gracias, Paula, Micaela y María José, y a todos por haber participado en este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Chao, gracias. Gracias.